Buenos días, 6 de agosto, 21 vacantes. 26 veces, repito, 26 veces a la semana vamos a publicar cada 6 horas las vacantes que tenemos en el Grupo Candina. Un sistema digital 24-7 de tal forma de que cuando necesites estudiar, si puedes aplicar, lo hagas online. Hay otro vídeo donde explicamos application, aplicar online, que es mucho más rápido. Así que en Instagram, Twitter, en todas las redes sociales, en Facebook y tal, vamos a poner todas las vacantes 24-7. Like, subscribe y esperemos que esta fórmula digital te dé a ti más posibilidades de embarcar en Candina. Un montón de plazas hay disponibles ya y un montón que vamos a luchar para conseguir para ti. Así que, que tengas un buen fin de semana. Un saludo, un saludo.